de no vivir lo que vivimos el año pasado, lo vivimos todos, o tanto ustedes como nosotros, así que hasta el momento ha sido un año relativamente tranquilo, pero sin desmerecer ni tampoco dejar de lado lo que es la acción que Bomberos realiza en todas sus compañías durante el día a día, y es lo que hoy nos viene a conversar el día de hoy. Sí, la verdad es que nosotros como institución bomberil no estamos lejanas a todo lo que pasa en la sociedad y hoy día nosotros necesitamos bomberos, muchos más bomberos, hoy día necesitamos el compromiso de gente. Hoy día las instituciones voluntariadas carecen de mucha juventud, la mayoría de las instituciones, o uno ve por ejemplo el Junta de Vecinos, siempre puro adulto mayor, la gente joven, no les está gustando comprometerse con nada, y es por eso que nosotros también en este minuto y la segunda compañía está haciendo una campaña apoyada también por nosotros como directivos generales del Cuerpo Bomberos para captar nuevos socios, ¿ya? Tenemos que contarles que la segunda compañía históricamente ha estado en el cuartel general nuestro, ¿cierto? Que está en la comilla, pero cuando los hijos crecen, la casa se hace chica. Así es. Y cada familia tiene que tener su espacio. Es por esto que tiempo atrás se postuló a un proyecto donde el área principal, que era de áreas verdes en la Bicentenario, se entregó a seguridad, y en ese contexto se va a construir un nuevo cuartel donde va a irse la segunda compañía. Este es un terreno de mil metros cuadrados y con cien metros cuadrados de construcción. Sólida. Sólida. O sea, para iniciar y para irse a un nuevo lugar, yo creo que no es malo. Yo creo que es súper bueno. Y comentar que ya está con sus obras prácticamente terminadas, que ya está a punto de ser entregado también, pero nos falta de que llegue gente a llenar el cuartel de la segunda compañía y recalcar e invitar a la gente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, a describir qué es lo que es, qué es la función que realiza la segunda compañía bomberos. Sí, bueno, principalmente la segunda compañía bomberos a la cual pertenezco, su especialidad es rescate, ¿ya? Especialmente rescate y escalas también. Y por eso también la segunda, al momento de trasladarse al nuevo cuartel, se va con su carro de rescate, con su porta a escala y también un carro de agua que llegó el año pasado. Justamente porque hoy día los bomberos tienen que ser integrales. Una vez que este año ellos se trasladen, va a empezar una marcha blanca, ¿ya? Para que las dos compañías más grandes que hay en San Javier, las dos urbanas, se empiecen a dividir los sectores y empiecen a cubrir mayormente nuestra ciudad de San Javier, que ha crecido mucho. Así es. Pues día San Javier llenó un pueblo, una ciudad bastante grande, con el nuevo censo de 45.000 habitantes, no es menor. Dejamos de ser un pueblo y ya pasamos a una ciudad. Y es por eso también de que todos ustedes tienen que postular y deben postular también para ser parte de la segunda compañía. Y recordar que los bomberos día a día también se van capacitando, van teniendo también, si a ustedes les gusta el rescate, los primeros auxilios, y les gusta también el apoyo tanto de servir, tanto no solo en rescate, sino que también en los diferentes incendios, amajes de incendios y todo lo que necesita un cuerpo de bomberos, la segunda también acompaña a estas labores, ¿cierto? Justamente, sí. Como bien dices tú, es constante la capacitación. Es bonito el tema de los talleres de RCP. Así es. Que eso no me sirve solamente como bombero en alguna emergencia, me sirve en mi casa. A la vía diaria. Entonces, también tenemos el curso de rescate, que no es menor, son dos o tres fines de semana donde se está constantemente trabajando. Los cursos lo dan por lo general enfermeros, paramédicos, gente en rubro. La verdad es que los bomberos tienen bastante capacitación. Se deja a la familia de lado por esta pasión que es única en el mundo. Y por lo tanto, nosotros, insisto en el llamado nuevamente, a que la gente, sobre todo la gente de ese sector, San Jerónimo, Bicentenario, y ya va en la número tres, y va a seguir subiendo. La San Jorge también. La San Jorge. Y ellos se van a seguir protegidos porque van a tener bomberos en su propio sector. Claro. Entonces, también va a ser un estímulo para ellos a sumarse a esta campaña, a que se inscriban en la segunda compañía, y que puedan también ayudar a su comunidad, a su pueblo. Así es. A su ciudad, mejor dicho, hoy día. Y colaborar con el prójimo, que hoy día nos está faltando mucho como sociedad. Hoy día todo es fácil. Siempre pedimos que el resto haga el trabajo, pero nosotros damos muy poco. Así es. Y me quiero decir, si te has visto. Tener las personas que quieran postular y optar a bomberos. Ser mayor de 18 años, presentar su certificado de licencia de cuarto medio, su certificado antecedente, y nosotros también le hacemos un examen, un chequeo preventivo, para que no tengan ningún problema físico mayor, y que después nosotros también como institución nos metamos en un problema para aceptar a alguien, por ejemplo, que tiene un problema del corazón, o una emergencia, y lamentablemente le da un infarto, por ejemplo. Claro. Y en Nueva York de 45 años también. Ah, ya. Eso son los requisitos principalmente, tener buena salud y tener ganas. Tener ganas, y eso es lo principal. Nada más que eso. A ti como superintendente, Felipe, ¿por qué te motivó a ser bombero, y también a toda la gente que nos está viendo? Comentar también tu historia, porque eso también puede servir de motivación a muchos jóvenes también, de que les pica el bichito de ser bombero, pero a lo mejor les falta ese paso para ser bombero. ¿Qué te motivó a ti para ser bombero? La verdad, yo entré por amigos que eran bomberos, eran todos bomberos y yo no, y entonces muchas veces era divertido, salíamos a carretear, estoy hablando del año 98, salíamos a carretear y yo era el único que me quedaba solo, había algún llamado y todos se iban, y finalmente dije, no, bueno, yo también quiero, bueno, y uno está en esa etapa de juventud también, que busca algo, un destino, y en este caso un destino positivo, que fue ayudar a ser bombero, así que gracias a los amigos que compartí en ese minuto, que son bomberos aún, me pude meter a esta noble institución, y de la cual espero que nunca me salga de ella. Y recordar también de que esto es una gran familia, porque ustedes convían muchas veces juntos, pasan situaciones que también son agradables, otras no tanto, pero se apoyan y se contienen también como la gran familia que son. Sí, la verdad es que en este minuto tenemos una relación muy buena en todas las compañías, la calidad humana se ve todos los días, no tenemos mayores discusiones, no tenemos mayores problemas, y creo que en una familia, llevarse bien de esa manera, a uno lo motiva como líder de una institución a seguir trabajando, tratar de luchar por conseguir cosas, porque hoy día tenemos la primera compañía que va a estar aquí, la segunda allá, tenemos la tercera en Bobadilla, la cuarta es la Lucreo Martínez. Así es, que tuvo aniversario hace poco, cumplió un año. Justamente, tenemos Huerta de Maule, que también le entregamos un carro nuevo, y Melosal, que estamos tratando de ayudarla para que salga un poco adelante, pero en el fondo tenemos prácticamente cuatro compañías, y dos brigadas, que son seis casas, seis casas que hay que tener, y cubrir los gastos necesarios de cada uno de ellos, no es menor, cuando las lucas se mantienen en el tiempo, y no nos llegan mucho al Estado, los gastos aumentan, y nosotros no somos capaces, y por eso también tenemos que salir a la calle, y pedir plata, que a nosotros nos gusta hacer eso, pero no tenemos otra solución, y lo hacemos más encima, para satisfacer la necesidad de nuestra gente. ¿Cree que en un futuro cercano, el gobierno debería tomar acciones con bomberos, dar una inyección más de dinero? Yo estimo que sí, si bien es cierto... Sin desestimar de que sea un trabajo como tal, como mucha gente lo ha planteado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, hoy día lo que recibimos el Estado, no nos alcanza, así es simple, no nos alcanza para cubrir los gastos, es por eso que en el mes, la municipalidad nos da una subvención, pero andamos muy a ras, toda esa plata viene destinada a cubrir ciertos gastos, pero no contempla la eventualidad, de que se puede dar vuelta un carro, los arreglos son carísimos, de carros modernos, entonces eso no está contemplado, entonces siempre estamos al debe, y yo espero que las autoridades futuras también nos consideren con mayores recursos, mayor implementación, porque hoy día a bomberos se nos exige mucho, pero no se está dando lo que corresponde para cumplir con esa necesidad que ellos mismos imponen. Es por eso que necesitamos gente, necesitamos manos, y por sobre todo necesitamos vocaciones de servicio para todos los mayores de 18 y hasta 45 años que quieran ser bomberos y pertenecer a la segunda compañía, que se inscriban, ¿dónde lo pueden hacer Felipe? En la central del cuerpo de bomberos se pueden acercar, hay un número de contactos que son de oficiales de la segunda compañía, donde les entregan su ficha de inscripción, y lo acompañan durante todo el proceso, y ahí ya ahora entraron, si no me equivoco, seis recién, y ya pasaron por todo el circuito, médico, te pagar su cuota, porque también, ojo, nosotros, esto de ser bomberos, hasta cuando entramos somos voluntarios, después todo es obligatorio, para entrar a ser bomberos hoy día tienen que pagar 25 mil pesos. Mira, 25 mil pesos en la inscripción. Y en la compañía que sea, todos pagamos cuotas. Ya, ¿en cualquier parte del país? No, algunos no, pero aquí en San Javier, por una tradición, y porque siempre hay que generar también un poco de, se generan gastos, perdón, en la compañía, se paga una cuota, ya sea para hacer los costos del aniversario, para pagar cualquier cosa que estime conveniente a su compañía. ¿Y hay una mensualidad, una mantención que esto se paga durante el año, o solamente estos 25 mil? Los bomberos no van pagando estos 25 mil por entrar. Ya. Ya, por ser socios en el fondo del cuerpo bombero, y después cada compañía puede pagar, no sé, 2 mil pesos, 3 mil pesos mensuales cada compañía. Ellos son líderes albedrío, en el sentido, para pagar lo que estime conveniente, pero el ser bombero no es fácil, y no es barato, y hay que tener mucha dedicación. Así es. Ese es un tema, por eso hay mucha gente que también ingresa, y después que está un tiempo dice, no, aquí hay muchas reglas, hay mucha presión, yo me voy. Pero es bonito. Y ahí es donde hago el llamado, que es bueno que tú me hayas invitado, y que la gente sepa esto. No es una cosa que yo llego, listo, aquí me equipan, listo, y se bombero, y me saco selfies. No, aquí hay un trabajo que no se ve. Solamente se ve el de la emergencia, pero es un trabajo que es todos los días. Claro, hay horas de preparación. El trabajo administrativo, que yo tengo también como subintendente, no es un tema menor, hay un tema de gasto. Yo puedo irme hasta preso, porque soy un representante legal, si hay algún mal gasto, por ejemplo, que nosotros hagamos en el cuerpo bombero, o tengo que responder yo con mi dinero. Por eso, gracias a Dios, tengo un tesorero que es súper bueno, y eso espero que se mantenga así. Y hoy día nadie puede hablar de San Javier, de que tiene algún problema económico, algún problema legal en ese sentido. Pero hay mucha responsabilidad, y para los que invito, y los que quieran ser bomberos, tiene que gustarles harto, y mucha pasión, invitar a todos los vecinos, que participen, o por lo menos lo intenten. Así es. Porque ellos van a estar protegidos dentro de su propio barrio. Así es. Intentar invocación de servicio es lo que nos hace la invitación hoy nuestro superintendente de bomberos, el señor Felipe Sepulveda. Recordar, de 18 a 45 años, salud compatible también, y entran a una gran institución, a una gran familia, como es la segunda compañía de bomberos. Así que ya saben, inscríbanse en el cuartel de San Javier, y para otras dudas también, haga toda la invitación, las cámaras son suyas, don Felipe, para invitar a toda la gente de San Javier, también alrededor, también que quieran participar de la segunda compañía. Sí, la verdad es que aquí hay un tema de pasión, no solamente pueden estar los que viven cerca del sector, yo vivo en Santa Cecilia, en el sector rural, pero pertenezco a la segunda compañía, y en las noches siguen diciendo, viajo desde mi casa acá. Mira, a la hora que sea. Es que por eso, uno cuando tiene el bichito, tiene que estar muy instaurado dentro, o sea, suena la sirena y uno se desespera, entonces, eso es bueno, esa pasión, esa adrenalina que se siente, no la produce ningún otro placer mundano, por decirlo así. Así es, Felipe, te agradecemos enormemente. De nada, cuando me necesiten, estamos disponibles. Y saludos también a toda la primera, segunda, tercera y cuarta compañía de bomberos, que siempre nos ven, y enviarle un saludo enorme a todos estos bomberos, que siempre son nuestros héroes anónimos, que día a día combaten el fuego, y todos los accidentes también, así que, un abrazo, y muchos amigos bomberos, así que un saludo enorme también, a todos ellos. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Junto al superintendente de bomberos de San Javier, nos vamos a una pequeña pausa comercial, a la vuelta, seguimos con mucho más en su servicio, no se muevan de aquí, en las pantallas de Canal 33.